dietas salud y nutrición amigos y amigas conocías estas 10 curiosidades sobre los ojos el ojo es uno de los órganos más complejos y mejor desarrollados del cuerpo humano una herramienta esencial para concebir la vida en el modo en el que lo hacemos sorprendente y por demás interesante el resultado único e insuperable de miles de millones de años de evolución te propongo hoy un recorrido en el que justamente gracias a ellos veremos 10 curiosidades sobre los ojos a ver si las conocías todas 10 cuántos colores podemos distinguir el ojo humano es capaz de distinguir unos 10 millones de colores diferentes siempre y cuando funcione adecuadamente y no se padezca de alguna enfermedad o anomalía en este órgano 9 mutaciones genéticas en los ojos algunas mujeres tienen una mutación genética en los ojos que entre otras cosas les permite distinguir incluso varios millones más que los 10 del ojo común 8 los ojos claros y la tolerancia al alcohol quizá de los datos más curiosos sobre los ojos sabías que las personas de ojos claros tienen una mayor tolerancia al alcohol que las demás más allá de las tantas teorías las verdaderas razones son desconocidas 7 si el ojo humano fuese una cámara si el ojo humano fuese una cámara fotográfica tendría unos 576 megapíxeles 6 todos los ojos celestes vienen de un único ancestro según se estima todas las personas de ojos celestes que existen o han existido provienen de un único ancestro los expertos suponen que habitó alguna región próxima al mar negro al menos unos 10 mil años atrás 5 cuánto tiempo mantenemos los ojos cerrados a lo largo de nuestras vidas nos pasamos prácticamente el 10 por ciento de cada día con los ojos cerrados solamente por parpadear sin contar que los mantenemos cerrados mientras dormimos claro 4 los ojos del pez dorado una de las características de los peces dorados son sus enorme e hinchados ojos estos ojos no tienen párpados y por ende nunca se cierran 3 ojo de avestruz el avestruz es un animal sorprendente pero dista de ser de los más inteligentes el ojo de un avestruz es de hecho más grande que su cerebro 2 jugar tetris hace tus ojos más fuertes investigaciones recientes han determinado que contrariamente a lo que se suele creer sobre la relación entre la vista y los videojuegos científicos han descubierto que jugar tetris es útil para la vista especialmente para los adultos y el tratamiento del ojo vago 1 los ojos de einstein los ojos del físico alemán albert einstein uno de los científicos más importantes de todos los tiempos aún se conservan están guardados en una caja de seguridad de nueva york y bien conocías estas curiosidades sobre los ojos interesante no que otras cosas sabes acerca de este órgano tan importante en el reino animal esto es todo por ahora sigue viendo estos vídeos adiós recuerda tu salud es muy importante en este canal estaremos ayudándote a obtener la información necesaria para mantenerte saludable y que buscas mejor no olvides suscribirte a este canal y estaremos trabajando para ti h c a chanel tu canal